En diversas ocasiones, se ha especulado sobre la relación familiar que mantienen Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, si bien han mencionado que como cualquier trato entre hermanas tienen desacuerdos, no hay mayores conflictos. Por ello, llamó la atención que la rockera mexicana diera a conocer que su trato no es tan estrecho como se pensaba. A mi hermano Luis Enrique lo amo y con mi hermana Silvia Pasquel, pues casi nunca la vi. Realmente soy más apegada a mi hermano y siempre lo seré, entonces eso no ha cambiado. Pero cuando nos vemos en la Navidad nos queremos, cenamos, platicamos, mencionó a los medios de comunicación. No es que quiera más a uno que a otro, pero mi hermano de sangre, de madre y padre, es Luis y lo amo y él ha estado en el hospital conmigo seis meses y creo que es el que más amo de toda mi familia. Ante ello, Pasquel fue cuestionada al respecto y dejó claro que hay convivencia habitual con sus hermanos y con su madre Silvia Pinal. Creo que cada quien puede opinar lo que siente, sin necesidad de que el otro tenga que responder a eso. Alejandra Guzmán me quiere, convivimos, estamos cerca, porque la casa de mi mamá, la de mi hermano y la mía están en el mismo terreno. Entro y veo a mi hermano. O llego a mi casa y está Alejandra con mi mamá o está Luis Enrique en la cocina desayunando. Nos vemos cotidianamente, aclaró a los medios de comunicación. Sí, hay amor de familia, agregó. Ya lo que digan los demás o que cada quien haga su interpretación de lo que dicen, pues ya es problema del otro. Silvia Pasquel no quiso dar mayor importancia al tema y aseguró que sigue ocupada en sus compromisos profesionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!